¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Miles de empresas han trabajado duro para hacerte sentir seguro El mensaje es claro, seas como seas Estás mal, nos han hecho sentir vergüenza de quien somos Ha metido en nuestra cabeza Que el único son derecho a sonreír Mi lucha siempre es por la paz Y a vos no te tengo que explicar No podés matar el fuego No podés calmar mis sueños No vas a cansar mis ganas de ser quien soy No podés matar el fuego No podés calmar mis sueños No vas a cansar mis ganas No me vas a hacer entender No podés calmar mis sueños 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 Tu dedicación y tu sexo sin razón, son los que volcaron estas frases. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero llevar una vida modernita, dejaré que mi chica salga solita, no ser machista y no jugar al posesivo, ser más seguro y no ser tan impulsivo. Pero me muero de los celos, pero me muero de los celos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!